¡Hola! Yo soy Gemma Alejandro Ferragona Y yo soy Erletari Graona Graona y ella es nuestra mamá. Nosotros somos la familia campesina que se decidió volverse a YouTube. Y el día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer un pesebre del campo con mundos canticuentos. Lo pueden hacer con cartón, le echan piedritas, le echan arena y le echan pintura. Esto lo pueden coger con un cartón así y le pintan igual. Y aquí atrás le echan un cartón y le pintan igual. Y aquí arriba le echan cascadilla de arroz. Y aquí atrás también echan pinturitas. Lo primero que vamos a hacer es poner en el fondo una pelita verde con estrellitas aquí a este lado. Y en el piso también vamos a poner otra igual. O sea, verde me anuglas estrellitas para poder hacer nuestro pesebre del campo. ¡Acompáñanos! Mientras que David y mi mamá acaban de hacer el fondo, yo les voy a enseñar cómo hacer una casita de estas. Primero lo que necesitamos, colbón, tijeras y cartón. Cortan una tirita así, después cogen y le hacen como una forma de cuadrado. Y después cogemos dos tiritas de techo y las juntamos y las pegamos con el colbón. Ahora vamos a hacerle la puertica y las ventanillas. Pues trae la puerta y la antenita así. Ponemos colbón al pisito. Ahora ponemos la casita. Ahora vamos a pegarle el techo. Los peces en el río por ver a Dios nacer. Bueno amigos, le echamos aquí colbón en el suelito. Después cogemos, destapamos ese rin de color y echamos por los lados. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Un amigo se hace aquí a nuestra casita y sin necesidad de comprar casitas. Y la podemos poner en nuestros pechegos. Como lo dijo Jamie, la casita la la boramos acá y ahora la vamos a situar en este lado. Pero antes de eso vamos a forrar nuestros laberichos para que quede en frente. Y lo vamos a forrar por este papelito. Aquí estamos haciendo un rinito en el pechegre. Le vamos a poner estos piedritos para que se vean más reales. ¿Se cuenta cuánto me tocó aprenderme la canción de los peces en el río? Canción muy hermosa. A mi me gusta más la de mi burrito sabanero, la que canta Juana. Es la más bonita que he escuchado yo. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Pongan mi burrito. Ya vamos acabando de decorar el pecede. Allá, allá donde va a nacer el divino niño, mi mami le puso una rama. ¿Cómo se llama mami? Pajita, esa se la da en los campos. Esta mañana fuimos y la conseguimos en nuestra vereda. Con ella mi mamá le hacía la camita del niño Dios y me ponía en ese entonces al güey y a la mula. Le pusimos lucecitas a las casas. Bueno, ustedes no pueden ver, pero por la noche le hacemos un video y se los mostramos. Hagan sus pesebres, cuéntenos cómo les fue. Y hagan sus pesebres para que hagan novenas. Canten canciones como mi burrito sabanero. Noche de paz. Noche de paz. Y notas en el río. Y en el mundo canticuentos. Hay las mejores, mejores queriendas que he escuchado yo. Y recuerden que ya se tenga que ir a acostar 5 mercenarios que podemos cultivar nuestros alimentos en casa. Denle su poderoso like, compartan, suscríbanse si no están suscritos. Chao. Los bendiga, los queremos mucho. Noche de paz. Noche de amor. Todo el duende de alrededor. Entre los astros que esparcen su luz.